La tertulia cofrada del llamador entregará el próximo domingo en el acto de celebración del pregón juvenil el galardón de llamador de plata con el que se reconoce el trabajo de un vecino o vecina o de una entidad o colectivo a favor de nuestra semana mayor. En esta ocasión la elegida ha sido María Ramos, muy vinculada al mundo de nuestras hermandades y sobre todo a su querida Veracruz, pasión que compartía con su fallecido esposo Rafael a quien quiere dedicar este premio. María aún recuerda que al recibir la noticia de esta distinción se mostró muy sorprendida y también muy agradecida a la vez. Pues nada, de nada, nada. Estaba tranquila, estaba con los niños y estaba esperando que llegara María del Madre el trabajo y vamos, llegaron a llamando a la puerta y claro como a Ramón y a Paco también lo conozco muy bien y a Rafa pues llegaron llamando y dice ¿qué pasa? digo, dice mamá aquí hay unos señores que te buscan digo pues espérate que papi y cuando me vi a Ramón y a Paco digo ¡uy! ¿esto qué es? y yo digo, dice aquí venimos, habla contigo, vamos a ver si te damos, que te vamos a dar, te hemos elegido para el chamón de plata. Yo quería quedar de broma porque como Ramón y eso se llevan tan bien con mi Rafa pues yo quería que era broma y digo anda sí, sí, que era de broma. Dice no, no, no sé qué, pero dice Ramón anda, ¿pues le echas a la llamador? que sí, digo, bueno pues vale, yo, yo es que me lo aceptaste un poco sin saber muy bien, ¿no? sin saber siquiera ni lo que era. Bueno, bueno, después muy agradecida hasta que se han acordado de mí, como amigos y además los conozca a todos y una labor también muy bonita que hacen la tertulia muy muy bien. Siempre que me han dicho alguna o ha podido ayudar a la que me la hayan preguntado algo haya podido hacer cualquier cosa, me ha ofrecido a lo que estoy abierta siempre a lo que me surga o me pregunte o quiera que le ayude algo, pero claro, más que todo a la hermandad de la Veracruz. Su marido también era muy muy cofrade, siempre estaba en pro de nuestra Semana Santa, quizás también sea este un premio un poco compartido, ¿verdad? Sí, 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 yo creo y estoy más contenta porque creo que este llamado, si no hubiese sido por él, no estuviese yo aquí, ahora mismo, también. Que da un homenaje también. Eso, eso sí que es verdad, para él sí, porque su segunda casa era más la Veracruz que casi mi casa. Casi siempre estaba allí en la Veracruz, siempre vamos. María destaca su trabajo en la hermandad de la Veracruz, de la que incluso ha formado parte de su junta de gobierno y a la que sigue muy vinculada día a día. Fundamental en la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza fue el trabajo de la homenajeada junto al grupo de mujeres de apoyo a la coronación. Hubo un coro muy bueno, muy bueno, de mujeres y además del coro que está, era Manolo la Bella, hermano mayor y estuvimos un coro muy grande haciendo todo y cociendo muchísimo. Que no, que es un grupo todo muy unido y además seguimos unidas y yo con varias de los que ha estado, siempre he estado ahí, a lo que me digan. La costura muchísimo porque ahí está Dolores, que la maestra nuestra, la rabanita, como se le dice, que ya la ha cortado siempre todo y después tenemos un coro de... Ha sido unos cuantos de grupos, de todas de mujeres, que a lo que hemos dicho siempre hemos estado... Que no soy yo sola, que somos muchas las que estamos ahí trabajando. María será presentada en la entrega del llamador de plata por su hijo mayor Rafael, que actualmente forma parte también de la Junta de la Hermandad del Jueves Santo. Yo tenía los mismos amigos que amigas y no sabía quién elegí para presentador de... Es verdad, porque también el llamador de plata también tiene su propio presentador, ¿verdad? Va a ser mi hijo Rafa, mi mayor, va a ser ella, que estaba diciendo y el Ramón de la Hermandad un día, y va a ser que va a ser mi presentador. Bueno, y quién mejor te conoce que tú, creo que esa, ¿no? Es verdad, eso mismo. Es que es verdad, pues. Recuerden que la entrega del llamador de plata dará inicio a las 12 y media de la mañana del domingo en el Salón de Actos del Ayuntamiento, pero que será retransmitida en directo desde las 12 a través de Radio y Televisión Marchena.